Dice, se quiere construir un depósito en forma de prisma de base cuadrada, sin tapadera, cojo cuidado, sin tapadera, que tenga una capacidad de 500 metros cúbicos, ¿qué dimensiones debe tener el depósito para que su superficie sea mínima? Vamos a ver, usted ya sabe que no tiene tapadera, entonces si yo desarrollo esto, me va a quedar la base, los cuatro lados, la base y los cuatro lados, porque no tiene tapadera, ¿vale? Ya me pone en el dibujito, x, x, y, el volumen es el área de la base por la altura, es decir, sería x cuadrado por y, y el área sería la base, que sería x por x, x cuadrado más cuatro veces x, y, porque esto mide x, y, x, y, x, y, como no tiene tapas, ¿vale? Entonces ya me dicen que el volumen es 500, que es lo que relaciona la x con la y, y de ahí ya puedo despejar la y, y me queda que el área, que es lo que tengo que optimizar, es x cuadrado más cuatro x por y, que sería 500 partido x cuadrado, ¿vale? Entonces me queda que la función que tengo que optimizar es, x cuadrado más dos mil partido x, la derivo, sería 2x menos dos mil partido x cuadrado, la igual a cero. Me queda 2x menos dos mil partido x cuadrado, me queda x cubo igual a mil, la solución sería 10, que es la raíz cúbica. Y si aquí es 10, tengo que comprobar si es un máximo o un mínimo, como por ejemplo, el 5 y el 15, y lo sustituyo en la derivada. Si sustituyo el 5 me queda, 10 menos dos mil partido 5 al cuadrado, me da negativo. Y el 15, 2 por 15, menos dos mil partido 15 al cuadrado, me da positivo. Esto quiere decir que aquí es decreciente, aquí es decreciente, por lo tanto 10 es un mínimo. Podría sacar la y, sería 500 partido x al cuadrado, 100, que es 5. ¡Hala! ¿Qué era lo que no veía today?